Bueno, buenos días a todos. 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 Y que creo que todos nosotros tenemos un origen que es el mismo. Todos venimos de la fuente y todos estamos experimentando el proceso de la evolución. Y esta información de la ley del tiempo es una ciencia de avanzada que está corroborada tanto por la ciencia convencional como por la ley de la profecía, que es a través de lo cual los seres superiores siempre nos están, digamos, chequeando. Ellos están acompañándonos y están poniendo las señales que necesitamos para dar nuestro próximo paso cuando realmente nos conectamos del corazón y podemos asumirnos a nosotros mismos como espíritus encarnados haciendo una gran tarea de redención. Voy a comenzar entonces con un video para que todos podamos bajar. ¿Qué tal? Es un material cortito, casero, que representa un poco lo que es la red de arte planetaria. Todo, todo en el universo corresponde a una armonía intrínseca. Los ciclos que ordenan la vida entera tienen un ritmo, una frecuencia manifestada por el tiempo universal 1320. El tiempo es una frecuencia, es la cuarta dimensión que precede la vida, conteniendo la tercera dimensión, la mente que todo lo crea. Nuestra sociedad responde a un macroordenador, el calendario gregoriano, y un microordenador, el rayón, un estándar de medida irregular, mecanicista y artificial, produciendo una frecuencia artificial tecnológica 1260, que afecta al entero planetario. Nuestra propuesta es cambiar el estándar de medida del tiempo, por el sincronario de 13 lunas de 28 días, que nos conecta con los ciclos de la naturaleza y nuestra propia biología, unificándonos telepáticamente con el entero de la vida en la Tierra. La Tierra es una, todos somos sus hijos. El nuevo ciclo evolutivo, la transición biosfera-noósfera, es nuestra responsabilidad, respondiendo a un plan evolutivo mayor. Esta comprensión nos lleva a una razón más ennoblecedora para nuestra existencia, asumir nuestra identidad galáctica. La Tierra es una, todos somos sus hijos. La Tierra es una, todos somos sus hijos. En concordancia con el concepto de entender a la Tierra en un entero, también planteamos el concepto de persona entera, sintiendo que cada ser es autónomo, responsable de su desarrollo integral, su equilibrio y su sustento. Experimentando la libertad de su poder interior, desde una perspectiva de unidad con todo lo que existe y se relaciona con él mismo. El lealtar a su superación interior, creando mayores estados de armonía, consigo mismo y con todo su entorno. La red de arte planetaria sustenta la descentralización social, desarrollando una red de comunidades, jardines y aldeas de paz, utilizando tecnologías telepáticas espirituales. Estas nuevas formas contemplan el desarrollo integral del ser entrenando a los jóvenes en la reconstrucción de la comunidad humana. La recuperación forestal, educación sobre nuevos sistemas de agricultura, energía alternativa y cómo las formas de vida y pensamiento afectan en la piel. El propósito es la creación del entero artístico planeta cósmico, como evento de la fusión comunitaria de la red de arte planetaria. Cuando evolucionemos desde nuestro corazón hacia un planeta artístico, nos daremos cuenta que todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, somos los artistas y la Tierra está llamando para implementar la evolución hacia la conciencia galáctica. La revolución del tiempo es la revolución de la mente, donde el único propósito es la evolución de nuestro tiempo. Tiempo, factorizado por energía, es igual a arte, donde la mayor obra de arte es la Tierra. La inspiración de las FARC a la Bueno, entonces vamos a ir con la temática de hoy que es el papel de la nófera en la evolución cósmica Los puntos que hemos puesto para esta disertación tienen que ver con la conciencia galáctica la conciencia solar y la conciencia planetaria o nuestra conexión con nuestra madre tierra Todos sabemos que somos parte de un universo y que hay millones de universos también que en cada universo hay muchísimas galaxias y nosotros estamos ubicados en una que es la Vía Láctea ¿Perdón que me pido? Bueno, entonces lo que dice este postulado es que el universo son diferentes combinaciones de cargas eléctricas y campos de fuerza o de energía Como decía recién Sabier es importante entender eso entender que nosotros somos parte de ese gran tablero eléctrico que es la manifestación de los universos Entonces, dentro de esta de este gran tablero eléctrico existen diferentes frecuencias Cuando nosotros hablamos de la vibración estamos hablando de la frecuencia Hablamos de ritmos en la naturaleza hablamos de frecuencia como subir o cambiar nuestra vibración como mantener nuestros pensamientos en positivo y todo tiene que ver con eso todo tiene que ver con la frecuencia como la frecuencia en radio Entonces, podemos elegir en qué frecuencia estar Eso es lo más importante Entonces, acá dice que el punto de origen se encuentra en el centro de una gran matriz holonómica o holográfica Yo hablo mucho de lo holonómico porque lo holonómico es a la cuarta dimensión que es lo sutil, lo intangible lo mismo que lo holográfico es a lo que se puede percibir con los sentidos físicos Entonces, el universo es un gran holograma o está sustentado por una gran ciencia que se llama la ciencia holonómica que es la ciencia del entero del entero o de los sistemas totales Dentro de este gran entero que es el universo está el entero de la galaxia nosotros pertenecemos a una galaxia y dentro de esta gran madre que es la galaxia estamos en un sistema solar Entonces, todo esto para nosotros tiene una connotación muy matemática ¿Será por eso que resone desde ser contadora a ser maga? Entonces, acá lo que quiero explicar con este gráfico es que en el universo es toda una dinámica una transformación constante y que esa dinámica de la transformación en el universo está respondiendo a una frecuencia de sincronización ¿Sí? Entonces, ¿qué significa sincronización? Significa orden, unificación significa que todos vayamos en armonía hacia cumplir lo que tenemos que cumplir que todos los movimientos sean armónicos ¿Sí? Entonces, todo en el universo resuena en armonía porque la creación es esencialmente armónica Entonces, aquí hay un plan una lámina que explica un poco el tema de que la dinámica del tiempo es lo que hace que evolucione la conciencia ¿Sí? Si nosotros no hubiésemos escuchado ayer un montón de información hoy no tendríamos el estado de conciencia que tenemos Entonces, día a día o kin tras kin como dicen los mayas nosotros vamos incorporando una determinada vivencia y esa vivencia es lo que acumula nuestra alma y cambia nuestra vibración nuestra resonancia y nuestra percepción del mundo Entonces, para entender cuál es el papel de esta información llegando en este momento y lo que se conocía como las profecías mayas y el 21 de diciembre del 2012 vamos a explicar que desde el centro desde el centro que es Dios donde todo se mueve existe el proceso de la creación en energía pura ¿Sí? o en energía cuántica que luego esa energía pasa a un estado de pre-conciencia que es la primera de nuestras esferas mentales que viene a ser el primer pensamiento de Dios como Dios nos pensó como Dios pensó toda la creación es una gran grabación en nuestro planeta quien sostiene el estado de la pre-conciencia es el orden cristalino de la vida los cristales por eso utilizamos cristales porque ellos guardan una memoria pura una memoria pura de Dios entonces en ese estado de inconsciencia luego pasamos al estado orgánico del instinto ¿Sí? primero lo orgánico se manifiesta fundamentalmente en el ámbito de lo vegetal y luego al distinto animal colectivo pero la norma en el universo es la telepatía ¿Por qué? porque la telepatía es lo que mantiene todo unificado entonces es una norma intrínseca en la naturaleza y esta matriz que está aquí que es la matriz de la vida universal o el sagrado calendario maya la frecuencia 1320 que es la que lleva intrínsecamente el ritmo y la secuencia de la evolución entonces esta es la visión del doctor José Arguelles mi maestro y es una visión que tiene que ver con una nueva dispensación del tiempo que no tiene nada que ver con todo lo que dicen los originarios o los ancestros que están viviendo en el ciclo de la historia en la zona de de Mesoamérica entonces esto es una digamos una interpretación o una canalización que él recibió a través de trabajar con los códigos de la matemática entonces el tiempo es la cuarta dimensión y está contenida en esta matriz que es una matriz de luz una matriz etérica que codifica la vida desde el inicio de la creación hasta pasar por los diferentes niveles de conciencia que nosotros acumulamos como humanos que es el preconsciente el estado original luego el inconsciente ¿sí? que es una esfera que guarda absolutamente todo lo que nos ocurre en el momento que no estamos atentos creo que Ricardo habló un poco del inconsciente en su disertación entonces todo lo que pasa fuera de donde nosotros estamos colocando nuestra atención o nuestro foco en el presente corresponde al nivel del inconsciente en el inconsciente también se graban los procesos que traemos de vidas pasadas que el alma trae de vidas pasadas después viene el nivel consciente que ese es el nivel del humano o sea nosotros somos en esta gran madre tierra el nivel que manifiesta el estado consciente ¿sí? recién Xavier habló de estar consciente estar atento que bueno nosotros manifestamos la preconsciencia la inconsciencia y la conciencia y precisamente conocer cómo funciona ¿no es cierto? la dinámica del tiempo y la conciencia es lo que nos habilita a nosotros para poder pasar de este estado consciente a un estado de conciencia continua en este eje está la conciencia del tiempo cuando nosotros comprendemos el papel del tiempo en la evolución es cuando logramos pasar del inconsciente colectivo al plano consciente ¿sí? ¿qué significa ser consciente? ser consciente es como ir a la fuente conocer el origen de las cosas y por qué las estamos haciendo entonces cuando nosotros tenemos ese discernimiento y esa comprensión estamos haciendo las cosas de manera consciente luego vienen otros estados de la mente el consciente continuo que es la cuarta dimensión y aquí lo que yo quiero también explicar un poco es que nosotros somos seres multidimensionales cuando decimos no nosotros estamos en cuarta estamos en tercera estamos en quinta estamos en todas nada más que puede ser que estemos conscientes o inconscientes de ese estado ¿sí? el estado de la tercera dimensión corresponde a nuestro ser material a lo que vivimos diariamente en nuestro cuerpo físico a las decisiones que tomamos de acuerdo ¿no es cierto? a todas las grabaciones que tenemos si tenemos grabaciones de miedo de confusión bueno así van a ser nuestras decisiones por eso es tan importante el trabajo interno pero la cuarta dimensión que es este momento que estamos viviendo aquí todos está representando como la cuarta dimensión es intangible no se ve pero se percibe se siente y esa cuarta dimensión es el estado de unificación de compasión de amor incondicional entonces cuando nosotros logramos de manera consciente estar en continuo por eso se llama la cuarta esfera mental la conciencia continua estar en continuo en ese estado de amor y de sentirme uno con todos estamos vibrando la cuarta dimensión entonces no es que necesitamos no estar en la tierra para vivir la cuarta dimensión ni la quinta dimensión es nuestro lente es nuestra percepción y es nuestra evidencia desde el corazón lo que nos hace estar y experimentar la cuarta dimensión entonces esta información tiene que ver con eso con hacer consciente lo que estaba inconsciente el descubrimiento de la ley del tiempo tiene que ver con eso y pasar a otros estadios de conciencia que también somos como la quinta dimensión que es la quinta esfera mental el superconsciente que es la conexión directa con nuestro ser superior con nuestro ser crístico nuestro ser de quinta dimensión eso es el estado de superconsciencia después viene otro estado que se llama el subliminal consciente que es nuestra sexta esfera mental y que es la capacidad inherente que tenemos de estar en conexión con el todo y de recibir mensajes mensajes de cualquier punto del universo y también atemporalmente ¿qué significa eso? que yo puedo conectar no sé con Einstein en este momento ¿sí? con esa conciencia que está ya fuera del tiempo evolutivo sino que ya es una conciencia que está en la quinta dimensión yo puedo acceder a esa a esa conciencia o esa conciencia puede comunicarse conmigo si yo estoy preparado para recibirla ¿sí? esa es la función de la sexta esfera mental subliminal consciente entonces y así luego viene perdón el regreso ¿no es cierto? a lo que corresponde al estado de conciencia hiperorgánica que es más allá de nuestro cuerpo físico que sería el estado de Samadhi que tienen los maestros ¿sí? o los maestros ascendidos entonces bueno un poco para entender que este proceso no es estático y que el tiempo y que nosotros comprendamos el movimiento en el universo cómo se mueve cómo se organiza y cómo son los procesos si no existe el tiempo no existe el cambio no existe la evolución no existe la vida ¿por qué? porque esta matriz cuatridimensional es una información genética ¿sí? tiene la información del ADN ¿de dónde viene toda esa información? aquí nosotros trabajamos con la conciencia galáctica la conciencia solar y la conciencia planetaria entonces tenemos que entender que en el universo y en la galaxia hay muchos centros estelares ¿sí? conocemos de la estrella sirio de Orión de las Pleiades y bueno Alfa Centauro y muchas más estrellas que existen en nuestra galaxia ¿qué son las estrellas? esas estrellas son radiones son una acumulación de energía de luz esa energía de luz es información y esa información es la que va determinando todos los procesos evolutivos tanto en los sistemas solares como en los sistemas planetarios porque estamos de lo mayor a lo menor ¿sí? entonces la galaxia la gran madre llena de sistemas estelares y los sistemas estelares a la misma vez tienen un sistema de planetas ¿sí? en evolución o en desarrollo entonces esta es nuestra galaxia la Vía Láctea y acá está nuestro gran padre el padre Sol ¿qué es información? ahora es más fácil explicar ¿por qué? porque sabemos que nosotros podemos acceder a diferentes programas de información como los software que ponemos en la computadora entonces en el proceso de la evolución cósmica hay diferentes momentos y diferentes planes o diferentes programas que se van desarrollando que salen todos de la fuente divina el plan que sale del centro galáctico una Q llega a nuestro Sol ¿sí? entonces nuestro Sol tiene un corazón como nosotros y como la Madre Tierra en ese corazón se trabajan los comandos de información que llegan a los diferentes planetas del sistema solar entonces así tanto el Sol como la Tierra ¿sí? acá tenemos una imagen del proceso de las manchas solares afectando el campo electromagnético ¿no? o el campo electromagnético del Sol y de la Tierra toda esta información llega a nuestro planeta a través del programa del Sol por eso las culturas ancestrales adoraban al Sol ¿por qué? porque era el comando central el plan evolutivo viene de ahí viene del Sol y la Tierra lo toma ¿dónde lo va a tomar? en su corazón tenemos que ver qué conocemos nosotros de la Tierra este ser que tiene millones de años y que ha ido desarrollándose por por esferas ¿sí? por esferas entonces acá tenemos un núcleo la Tierra tiene un núcleo voy a mostrar esta lámina porque está completa entonces acá hay un núcleo en la Tierra dicen desde el año 1986 los científicos que el corazón de la Tierra es un gran cristal luego viene el núcleo exterior ese cristal está nadando en magma luego viene un tímpano en el que resuenan todas las pulsaciones del Sol y de los demás soles también de la galaxia entonces toda esa información accede a través del campo electromagnético de la Tierra y es almacenada en el núcleo en el cristal de la Tierra el comando central de nuestro planeta ¿sí? y desde ahí vamos a ver que vienen las demás esferas de la Tierra ¿sí? la litófera que son todas las placas teutónicas luego viene la diósfera que contiene el orden de la vida y todo lo que es el agua en la corteza que es la última tangible que tenemos la definición de biósfera la dio Bernaski en el año 1926 diciendo que es la zona de transformación de la energía cósmica es la zona donde se producen las transformaciones tangibles por el ciclo del carbón y la clorofila entonces la diósfera es todo el mundo orgánico ¿sí? son el reino animal el reino vegetal los procesos biogeoquímicos de la Tierra hasta nosotros mismos ¿sí? somos formados por este este gran sistema inteligente que es la diósfera luego vienen las capas más sutiles de la Tierra ¿sí? la atmósfera la tropósfera la ionósfera y tenemos los cinturones de Van Allen que son estos puntitos que están ahí que son dos cinturones estos dos cinturones de Van Allen son los que procesan directamente la energía radiante o la energía cuántica que llega desde las estrellas disculpe la interrupción están haciendo una mudanza a la mitad de la cuadra y hay un chip rojo ARJ773 que necesita que lo corran ya por favor si está la persona acá bueno no está mejor gracias vamos a chip bueno entonces un poco para que entendamos lo que es la anósfera tenemos que entender que es la Tierra tenemos que entender este gran ser vivo esta madre que nos contiene a todos que tiene muchísimos múltiples procesos súper sincrónicos inteligentes como todo el universo y que nosotros por ahí no los tenemos conscientes a veces pensamos que sabemos todo acerca de la Tierra pero yo me di cuenta cuando comencé con esta información que no sabía nada bueno entonces en este entre los dos cinturones de Van Allen es donde se llega toda la información tanto del sol como solar galáctica ¿sí? en forma de electricidad y es llevada al corazón cristal de la Tierra a través de los polos ¿sí? es la energía plásmica los plasmas son la materia con la que se forman los partones son bien subcuánticos ¿sí? esa energía radiante de luz es la que transmite toda la información desde lo más útil a lo más densificado es la que tiene el programa entonces esa energía radiante se almacena en el corazón cristal de la Tierra ¿sí? y la Tierra luego la emite a través de todos sus sistemas de vida hacia la superficie pero la conexión con lo cósmico se produce desde esta zona ¿sí? acá tenemos una definición de nófera que dice que entre la nófera y el cinturón de radiación se encuentra el cinturón circulante de pensamientos ¿qué significa? nuestros pensamientos como son sutiles se alojan en un espacio determinado de la Tierra se alojan entre los cinturones de Van Allen porque los pensamientos corresponden a esa esfera a la esfera sutil ¿sí? entonces la suma de todos los pensamientos de todos los seres humanos que hemos compartido en forma colectiva son un único organismo y están todos unificados ahí formando lo que se conoce la esfera pensante de la Tierra ¿sí? entonces ahí dice que entre los cinturones de radiación interior y exterior se encuentra el banco psi o el registro acásico de la Tierra almacena la información de todo lo que sucede pero está constantemente cargándose esta conferencia y todo lo que estamos viviendo hoy está cargándose también en la enósfera entonces es un mecanismo que se actualiza constantemente y que nos informa también constantemente todo lo que recibimos viene de ahí del banco psi entonces bueno esta imagen es una imagen que la deben haber visto mucho porque representa la imagen del corazón cristal de la Tierra una nave de tiempo la nave de tiempo Tierra es una forma parte de un trabajo de ingeniería planetaria telepático que hacemos y que el propósito es generar la esfera de luz de la Tierra la nueva esfera de luz de la Tierra que es la nosfera visualizada como el puente arcoíris circumpolar voy a decir por qué un puente arcoíris circumpolar primero vamos a ver que la energía fluye desde los vértices o los polos de la Tierra en una forma toroidal ¿por qué es esto? porque todas las dimensiones o sea las dimensiones superiores contienen a las dimensiones inferiores y también nos penetran entonces no es que yo soy este cuerpo esta mente no yo soy todo en uno yo soy cuerpo yo soy un cuerpo físico yo soy un cuerpo emocional yo soy un cuerpo pensante yo soy un alma yo soy un campo electromagnético yo soy luz yo soy un resonador cósmico en realidad eso es lo que somos somos resonadores cósmicos y esta visión del arcoíris es una visión profetizada por los ancestros de América del Norte ellos dicen que el arcoíris representa la unión de todas las culturas de todas las creencias entonces si falta un color no podemos pasar al mundo que sigue por eso también decimos que estamos en cuarta dimensión cuando nos reconocemos en el otro nos reconocemos a nosotros mismos y nos reconocemos en el poder que el otro tiene en lo que el otro es en el que el otro cree en la acumulación de información y de resonancia viva que es el otro ser que está con nosotros y también hay en el génesis un pacto que habla de el arcoíris como la señal del cielo en la tierra o el contacto entre Dios y los hombres entonces este arcoíris representa eso la pluriculturalidad y la unificación bueno la teoría de de mi maestro Arguelles que trabajó más de 40 años en esta investigación habla de la transición biófera-nófera pero no es solamente de él ya Bernaski Teller de Jardin Reiser estaban planteando la transformación del planeta como se dijo también no sé si ayer o hoy que la tierra es un planeta de escuela porque es un planeta donde se puede experimentar la vida en la materia y el proceso de la conciencia entonces después de pasar de la esfera de la biófera que es el mundo orgánico que es perceptible por nuestros sentidos pasamos en este en este momento nosotros decimos a partir del 26 de julio del 2013 a lo que se conoce como el nuevo amanecer galáctico o el nuevo ciclo el 2012 representó el final el cierre de un gran ciclo que eran ciclos dentro de ciclos eran 5200 años que nosotros lo planteamos como el ciclo de la historia o el ciclo en el que la humanidad experimentó la máxima materialización si lo vemos desde un punto espiritual o esotérico es la mayor involución del espíritu hasta llegar a desconocerse en la materia entonces esa separatividad de nuestro ser entero multidimensional no reconociéndonos como almas no reconociéndonos como espíritus eternos es lo que se vivió a nivel cultural desde el inicio del año 3113 antes de Cristo hasta el 21 de diciembre del 2012 entonces el salto cuántico y la profecía habla de eso habla de que el estado de la conciencia va a cambiar va a cambiar a una nueva percepción de asimilarnos como seres multidimensionales y a experimentar y vivenciar el grado de la maestría del amor y estamos recién comenzando entonces eso es lo que se conoce como la transición biosfera en la atmósfera entonces ¿quién es el que va a cambiar el que va a iluminarse o el que va a ascender como más les guste? es la tierra ¿por qué? y nosotros con ella porque nosotros como almas hemos elegido acompañar a la tierra en este momento evolutivo si nosotros realmente tuviéramos conciencia de lo que estamos viviendo en el aquí y el ahora es una gracia lo que tenemos es una gracia divina y que debe ser el merecimiento de otras encarnaciones o de otras experiencias de nuestra alma entonces en este momento comienza esta gran transformación faltan según dice Arguelles siete bacturas más para que se manifieste ya así como más colectivamente la noósfera ¿sí? esos son cerca de tres mil años así que estamos en el superamanecer y el estado al que corresponde la noósfera es el estado que todos estamos esperando es acceder a nuestro derecho de ser seres cósmicos y al desarrollo de toda la potencialidad de nuestra mente cuando yo hablo de mente porque muchas veces la gente dice bueno pero esto es muy mental y parece que lo que es mental es feo es malo tenemos que conocer y saber qué es la mente y dónde se encuentra la mente la mente es la creación la mente es Dios y nosotros solamente somos antenas o resonadores que podemos acceder a determinados niveles de información que nos van a ayudar a hacer el proceso de comprensión entonces cuando hablamos de la mente hablamos de la mente galáctica hablamos de la mente solar que son los programas de vida y de evolución y hablamos de la mente planetaria esa mente planetaria es la noósfera y el gran cambio esperado es ese precisamente hacer consciente lo inconsciente saber que nosotros no recibimos por nosotros mismos nada ¿por qué? porque hay una ley en el universo hay procesos se entra en un planeta a través de un proceso de encarnación para tomar un cuerpo físico o sea hay una ley para encarnar en este planeta y hay una ley para que todos los que estamos en este planeta cumplamos con una gran misión hay una gran misión que tiene por ejemplo el reino vegetal en la tierra ¿sí? que está directamente relacionado al ciclo del carbón ¿no? entonces ellos cumplen un papel dentro de la atmósfera y nosotros los seres humanos fuimos creados por nuestra madre tierra siguiendo el plan mayor o sea hay una ley para encarnar en este planeta y hay una ley para que todos los que estamos en este planeta cumplamos con una gran misión hay una gran misión que tiene por ejemplo el reino vegetal en la tierra ¿sí? que está directamente relacionado al ciclo del carbono ¿no? entonces ellos cumplen un papel dentro de la atmósfera y nosotros los seres humanos fuimos creados por nuestra madre tierra siguiendo el plan mayor con una misión cada uno tenemos una misión personal ¿sí? tenemos una misión personal que cada uno la lleva a cabo o no la encuentra o la busca pero nosotros todos los seres humanos tenemos una misión en común un mandato de la madre tierra y ese mandato de la madre tierra es colaborar con ella a través de nuestra mente autoreflexiva a crear la noósfera ¿sí? la noósfera es definido por los por los antiguos por los indígenas como el manitú planetario ¿sí? el manitú que es el gran espíritu de Gaia eso es la noósfera y esa es nuestra responsabilidad pero no la mía o la tuya o la de él es la de todos los humanos entonces si nosotros no hacemos el proceso de amar de redimir toda la separación y de unificarnos en la norma del universo que es la telepatía no vamos a poder acceder o no vamos a poder cumplir con esa misión que nuestra madre nos está pidiendo entonces eso también es importante cuando nosotros decimos yo soy uno con la tierra ¿y cuál es mi misión en la tierra? hemos vivido en una cápsula durante un ciclo de tiempo que ya se acabó conocido como el ciclo de la historia que terminó el 21 de diciembre del 2012 en el que la conciencia bajó a la materia al punto límite máximo y desde ese punto más bajo solo queda ascender porque no no podemos ir más abajo no podemos ir más abajo de la violencia de la separación de la indiferencia de todo de todo lo que hemos vivido como civilización entonces en este aquí y ahora nosotros tenemos una gran oportunidad ser partícipes de este proceso planetario de este proceso consciente de este proceso cósmico porque así como Xavier decía recién lo espiritual no está separado del material o sea tenemos que asumir eso tenemos que asumir nuestra identidad galáctica significa decir yo soy un ser entero para la tierra para el sol y para la galaxia y si puedo para el universo o para para todo lo que viene después pero empezando por esto empezando por la madre tierra empezando porque ser conscientes tiene que ver con eso tiene que ver con el desarrollo de toda la potencialidad que nosotros tenemos dormida ¿sí? bueno acá les estoy mostrando el Banco Psi que tiene una configuración como es el calendario maya ¿sí? entonces acá tenemos un sol dos sol tres cuatro cinco seis siete ocho en realidad esto deberíamos verlo como una pelota de fútbol alrededor de la tierra serían cuatro hojas ¿sí? y cuando hablo del poder del cuatro es muy importante ¿por qué? porque el cuatro corresponde al poder de la ley del espacio de manifestación a la existencia hoy 21 de diciembre aunque el equinoccio es mañana pero estamos vibrando esa energía estamos entendiendo los ritmos de la tierra conectarse con la tierra también significa entender el proceso cósmico en el que está inmersa la tierra y ese proceso tiene que ver con los equinoccios y con los solsticios ¿sí? entonces estas placas están así porque están marcando los equinoccios cuando en el hemisferio norte es el verano en el hemisferio sur es el invierno ¿sí? el otoño y la primavera entonces cada color es una estación y está marcando los cuatro cambios ¿sí? que responden al proceso de la tierra pero esto es todo electromagnético ¿sí? porque esto es electricidad organizada entonces todo cada día que nosotros vivimos en el sagrado calendario guardan la información de ese día y ese ese archivo es guardado en este registro de memoria o el banco sí o el registro acáfrico como lo quieran llamar entonces cuando nosotros tenemos déjà-vu es en realidad siempre el déjà-vu que tenemos tiene que ver con otro momento nuestro que está en resonancia con lo que está pasando en el aquí y el ahora y así es como vamos comprendiendo lo que es nuestra vida entonces eso es la sincronicidad cuando nosotros aplicamos los códigos los códigos del orden sincrónico lo que hacemos es despertar las funciones de nuestro cerebro despertar nuestras esferas mentales y entender qué es lo que nos está sucediendo la sincronía es digamos como la otra cara de lo aleatorio saber que hay un plan y que yo lo puedo elegir el plan y que de acuerdo a cómo yo me posicione en mis elecciones es como yo voy a seguir adelante en mi vida bueno acá está marcado como una esfera ¿sí? bueno y acá habla de que el ser humano funciona como una raíz vibratoria cósmica ¿sí? eso viene de una traducción de los mayas raíz vibratoria cósmica una antena receptora y emisora con una capa electromagnética enraizada precisamente en el cuerpo energético del planeta entonces nosotros sabemos que tenemos un cuerpo electromagnético sobre todo los que hacemos códigos solares que está digamos sostenido por nuestro sistema de chakras y esferas mentales ese fue el motivo por el que yo estoy hoy adentro del código solar porque teniendo la información fue la única terapia que yo vi que aplicaba y trabajaba con las esferas mentales entonces eso es lo que nosotros somos y también es lo que es la tierra en un grado mayor porque somos como fractales ¿sí? bueno esta imagen es así todo lo que nosotros recibimos primero pasa por la noósfera porque así es la ley cósmica entonces no recibo no todo está cargado ahí toda la información cósmica el sistema de información pasa primero por los cinturones de Van Allen es procesado organizado y de ahí emitido por el corazón cristal de la tierra hacia todo lo que es el plan que tiene que realizarse y nosotros nuestro cuerpo nuestro cuerpo electromagnético se conecta directamente con la energía de la noósfera ¿sí? al final vamos a hacer una práctica de conexión con la tierra el corazón de la tierra y la noósfera entonces aquí tenemos que nosotros en este momento este gran cambio esta transformación viene a ser como el amanecer de el nuevo tipo humano ahora somos el homo sapna el hombre conociendo entendiendo haciendo consciente pero tenemos que llegar en la nueva era que es la era psicozoica a ser el superhumano perdón ¿sí? entonces acá habla del superhumano que es el homo noféricus dice que es un ser biosolar telepático un ser biológico conscientemente activado por las frecuencias solares superiores ¿sí? y nuestro cerebro que también va a cambiar de ser bicéfalo a ser un cerebro radial por eso ustedes ven ahí esas cuatro canales ¿sí? que trabajan en el centro también con una antena que se llama la antena de Sirio de donde recibimos el comando central en nuestra galaxia entonces aquí habla de lo que es la mente la mente es un ámbito universal de inteligencia y está organizada para capacitar al humano en su transición evolutiva como un ser multidimensional acá habla de que la mente humana consta de seis esferas mentales ¿sí? creo que hasta el momento mucha gente trabaja con cinco esferas que es hasta la supermental o la supraconsciente y nosotros trabajamos con la sexta que es la subliminal consciente la conexión telepática con cualquier ser que exista en esta galaxia o en otra o donde sea ¿sí? entonces estas estas esferas mentales ¿qué son? son estructuras de cuarta dimensión son esferas de electricidad ¿sí? como toda la información es intangible ¿sí? entonces este es el proceso a través del cual la información se va almacenando y luego esas mismas esferas la van activando ¿sí? entonces ahí está lo que corresponde que cuando se activan facilitan la interconexión del cerebro y la noósfera y todos los canales interdimensionales y cósmicos entonces esta es una potencialidad o sea cuando decía Ricardo yo soy normal todos todos tenemos acceso a todas las capacidades que se dicen paranormales ¿por qué? porque todos somos hechos de la misma manera y Dios nos soñó y nos creó de esta forma y nos creó para eso inclusive en muchas otras civilizaciones se dicen que todo lo que tiene que ver con la parte de evolución y la conciencia tiene la misma forma la forma humanoide ¿sí? bueno acá están de nuevo las esferas pero no las voy a nombrar porque ya las dije voy a hablar de la séptima esfera monumental que está en el centro ahí que se conoce como el perceptor holomental este perceptor holomental es algo que nosotros mismos vamos a crear es un nuevo órgano etérico que corresponde a lo que va a ser el superhumano me parece que la cabeza se nos va a subir un poquito para arriba bueno y esto este perceptor así es como está presentado en el aquí y el ahora y es sobre el que nosotros hacemos las prácticas para las conexiones telepáticas funciona como el coordinador de todas las otras esferas mentales y en realidad lo que es es un tablero de circuitos eléctricos ¿sí? que va conectando las distintas esferas mentales que están ahí 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 aquí aquí y en el centro ¿sí? desde nuestro chakra corona todo esto corresponde a la séptima esfera mental que es la activación del cuerpo calloso entonces cuando nosotros hablamos del cambio hablamos de que nosotros vamos a tener también junto a la tierra una gran transformación ¿sí? y de esa transformación que nosotros tengamos va a depender la realización total de la noósfera de la nueva esfera de luz en la tierra ¿pero qué pasa? todo eso es muy hay que bajar la tierra ¿cómo se baja la tierra? siguiendo el sincronario de 13 lunas de 28 días ¿sí? entonces como el tiempo es la cuarta dimensión ¿qué pasa? bueno dejaron o dejamos los autos estacionados o algo está pasando ahora están pidiendo que corran un Honda Civic gris oscuro HTA 816 ahí está de la señora gracias perdón lo que pasa es que como estamos hablando de los vehículos ¿viste? todo hay que mover los vehículos sí se está manifestando al frente bueno entonces aquí está nosotros tenemos dos matrices para trabajar una es la matriz 13 lunas que es la conexión de la tierra con el satélite y el sol porque es el orden cíclico el ciclo solar de 365 días ¿sí? la propuesta nuestra como el tiempo es una frecuencia y el tiempo informa nuestra vida o nuestra creación lo que estamos proponiendo es que el ritmo del tiempo que utilicemos sea un ritmo equilibrado armónico perpetuo ¿por qué? porque nosotros usamos un calendario que tiene 30, 31, 28 entonces la medida de tiempo es el único caso en el que es irregular y eso produce un virus produce un virus en nuestras capacidades mentales el tiempo lineal el pasado el presente y el futuro no existen porque el tiempo es siempre el aquí y el ahora y a través del aquí y el ahora nosotros podemos acceder a diferentes líneas de tiempo ¿sí? entonces si nosotros hacemos consciente que esa frecuencia del tiempo está absolutamente ligada con la madre tierra entonces el ciclo de la tierra alrededor del sol son 365 días y la propuesta es utilizarlos en 13 ciclos de 28 ¿sí? más un día conocido como el día fuera del tiempo esta propuesta del sincronario de 13 lunas de 28 días se inicia el día 26 de julio ¿por qué? es un sincronario galáctico porque en ese día asciende nuestro sol sincronizado con la estrella sirio entonces tanto la civilización maya como el calendario de Todd estaban sincronizados con sirio ese es el primer día del año del año galáctico y el 25 de julio se conoce como el día fuera del tiempo o el día verde o el día de la libertad galáctica el día en el que nosotros podemos como hacer una liberación de todo de lo que hemos vivido y poder iniciar un nuevo ciclo ¿sí? es importante el tema de sirio ¿por qué? dice el libro del conocimiento canalizado por la señora Pullen que sirio es una estrella o sea son dos estrellas existe sirio A y sirio B sirio B gira alrededor de sirio A en 52 años de la tierra ¿sí? y el año con los 365 días se pueden acomodar en 52 semanas 52 semanas más un día ¿sí? entonces ahí está el fractal y siempre de un ciclo mayor a un ciclo menor entonces todo lo que corresponde a la ley del tiempo también es una información de los hermanos de sirio y la otra matriz que tenemos aquí es el tiempo como la cuarta dimensión este ordena el tiempo horizontal el orden cíclico ¿sí? que son los astros girando y este la matriz del calendario sagrado organiza el tiempo en conexión con las dimensiones superiores muchas escuelas dicen es el tiempo interior el tiempo interno el tiempo del proceso que vamos viviendo como alma para evolucionar bueno aquí tenemos la matriz y la matriz planteada ¿no es cierto? como el módulo armónico aquí tenemos los 20 números de la matemática maya están organizados en un orden binario como las computadoras en una notación binaria es una matriz de 0 a 19 pero representado por íconos aquí los números no representan cantidades sino representan cualidades de energía radiante son códigos de luz o códigos solares y el movimiento está marcado en el poder del 13 que se conoce como onda encantada ¿sí? y es digamos así como el átomo sería el el origen o lo básico de la materia la onda encantada es el módulo a través del cual se expresa el tiempo ¿por qué? porque en una onda encantada se manifiestan de la quinta dimensión a la primera ¿sí? ya si quieren más tienen que ir a hacer un taller porque no les puedo decir más ahora o vas a escuchar a mi amiga Adriana Zica que va a estar hoy a las 21 horas aquí en Tiziano en una conferencia libre bueno entonces cuando nosotros hablamos de una herramienta concreta para la transformación interna y para la ascensión de la conciencia que como decía recién Sabier no significa que nos vamos a mudar a otro lugar no vamos a subir una escalera eso lo vamos a asimilar en la medida que nosotros trabajemos nuestro proceso interno y podamos ir limpiando y encontrándonos a nosotros mismos entonces nosotros proponemos como herramienta para la transformación cambiar el calendario o sea comenzar a utilizar el sincronario de 13 lunas de 28 días ¿por qué? porque los códigos son una información de luz cuando ustedes vivencian un día como el día de hoy es dragón cósmico rojo estamos cerrando una onda encantada entonces van a decir este día me pasó tal cosa cuando vuelva ese día van a tener un registro de memoria en el otro calendario no se puede registrar nada porque es un calendario que ha sido creado precisamente para crear un virus en nuestra mente en nuestra capacidad de recuerdo y en el almacenamiento de nuestra conciencia entonces le voy a contestar a alguien no sé si está que dijo ¿por qué estamos separados? ¿por qué sentimos esa sensación de separatividad? ¿qué es lo que nosotros sostenemos desde esta visión? cuando nosotros fuimos creados cuando se crea la posibilidad de la materia en el universo surge de un de una disonancia que crea una separación una separación ¿sí? esa separación tiene un rango un número un rango que es el número 7 por eso dicen que el 7 es el número de la Tierra porque ese rango fue el que creó la posibilidad de la electricidad el positivo y el negativo que se están mostrando también en esta matriz ¿sí? en estas corrientes ¿sí? que son también similares al código del ADN de hecho lo contienen en la nosfera entonces esto es una nosotros también lo llamamos la matriz de la vida universal ¿por qué? porque el código de vida que viene desde la información solar se manifiesta a través de estas 20 tipos de energía que son los 20 dedos de nuestras manos y pie y organizados en grupos de a 13 ¿sí? que es la onda encantada el proceso de la conexión cósmica entonces esto esta gran matriz contiene el ADN contiene todo el código ADN cuando lo miramos dentro de el banco o la atmósfera contiene la información de todo lo que ocurrió en la Tierra desde su creación en esa esfera electromagnética entonces esa es nuestra propuesta cambiar nuestra medida de tiempo para poder sincronizarnos así como tenemos la técnica de códigos solares que es una herramienta súper concreta y que nos ayuda esta información también nos ayuda a comprender qué es el quantum qué es la energía qué es lo que va a desarrollar mañana cuando habla de medicina cuántica y entender cómo funciona el universo pero cómo funciona desde la electricidad desde los campos de fuerza desde la energía y todos sabemos que todos somos energía y que no estamos solos no estamos solos en el universo y que hay una gran conspiración de muchos seres para que nosotros podamos redimir en este nuevo cambio todo lo que ha sido el proceso de la separación del desamor de la involución de la violencia por eso nosotros nos llamamos Movimiento Mundial de Paz para el cambio al calendario de las trece lunas porque sostenemos que la frecuencia 13-20 las trece lunas ese poder del trece va a entrar a vibrar en la misma frecuencia de esta matriz cuatridimensional y si así es como se manifiesta la materia también así es como mi conciencia puede ascender siguiendo los ciclos del trece siguiendo los ciclos del veinte siguiendo los ciclos del siete que es la semana y cuando seguimos los ciclos del siete entramos en el poder creativo del siete y los partones que son también una digamos la base de lo que es lo cuántico entonces bueno esta visión es la visión que le pedimos a todos que sostengan como la manifestación de la noósfera yo creo que todos los que estamos aquí entendemos lo que es la noósfera la noósfera representa la nueva esfera de luz representa la conciencia crística representa estar unificados desde la telepatía en la noósfera existe la transparencia ¿por qué? porque nadie puede ocultar nada porque todos vamos a estar conectados a esta gran esfera de luz cuando nosotros podamos realmente internamente y haciendo el trabajo responsable día a día en nuestra disciplina y en nuestra acción consciente podamos equilibrarnos y podamos despertar y percibir realmente toda la luz que somos ahí es cuando vamos a encender la noósfera todos juntos y en realidad este planteo de la noósfera tiene que ver con eso tiene que ver con que la propuesta no es más no es individual no es yo por un lado y vos por el otro es todos alcanzar una frecuencia que nos unifique que nos unifique en el tiempo que nos unifique desde el corazón que nos unifique desde la luz desde la paz desde la redención desde la pureza eso es la noósfera y eso es lo que han confiado en nosotros todos nos están ayudando pero la tarea es nuestra los que elegimos estar encarnados aquí y las generaciones que tienen que venir y a quienes nosotros tenemos que transmitirle ¿no es cierto? toda esta vibración entonces lo más importante como siempre es que cada uno de nosotros haga su trabajo en la noósfera todos somos uno y en la noósfera todos podemos ser magos ¿sí? todos podemos ser sanadores ¿por qué? porque todos somos eso todos podemos ser chamanes todos vamos a ver a los extraterrestres ¿por qué? porque esa es la graduación la noósfera es nuestra graduación para participar definitivamente de la conciencia cósmica ¿sí? o sea los extraterrestres son nuestros hermanos la hermandad blanca todo lo que ha sido nombrado acá todos somos uno y ellos están haciendo su misión están respetando nuestro proceso de evolución de superar la dualidad y entrar en la energía del amor universal bueno yo no tengo me parece que yo no tengo más nada para decir ah sí tengo a ver que me acuerdo hablando de un poco quería comentar el experimento que nosotros estamos encarnando que es el proyecto de la aldea de Pascados de Toyán que es una inspiración total de la noósfera y de la red de arte planetaria y bueno entender que la tierra nos está pidiendo que volvamos a ella la tierra nos está pidiendo que nos animemos a desapegarnos de muchas cosas y podamos volver a comprender sus ritmos que podamos volver a escuchar sus sonidos que podamos volver a conectarnos con sus procesos de luz y de sombra del día y la noche de disfrutar del sol y darle gracias de conectarnos con las estrellas de ver a los mayores a los hermanos mayores manifestándose en luces y y eso tiene que ser un gran cambio entonces la visión son el desarrollo de estas comunidades de cultura non-férica estas comunidades con una disciplina de trabajo de meditación de un cambio real en la alimentación en la vibración de entender que nosotros tenemos que lograr el estado de mente pura por eso nosotros somos un centro de restitución de la mente natural que todo es natural en el universo solo que nosotros tenemos que acceder a los diferentes niveles de la naturaleza que la mente es una es la mente de Dios y lo que tenemos que sobrepasar son los pensamientos duales los pensamientos que nos colocan en una vibración que no es la del amor y que nosotros fuimos creados por la tierra y por Dios con esta capacidad de mente creativa pero la mente creativa solamente se puede manifestar y el estado de la mente superior si nosotros podemos liberarnos de muchísimos condicionamientos que tenemos ¿sí? entonces la propuesta de la nófera es la propuesta de la UR de la universalidad en redención de saber que todos somos uno que tenemos que dejar los sectarismos y que tenemos que realmente reconocernos a nosotros mismos como seres divinos ¿sí? ese es el estado de la nófera y es el estado por el cual todos nosotros estamos aquí hoy lo estamos haciendo consciente de eso se trata de tener mayores grados de conciencia y ir subiendo todos los niveles evolutivos hasta convertirnos en la esencia divina que somos entonces bueno ese es el programa en el que hoy yo y muchos de los que están aquí acompañándonos estamos experimentando experimentando las prácticas de la telepatía experimentando la transformación interna la purificación del cuerpo físico y del cuerpo mental para poder realmente ser los vehículos de luz las antenas vibratorias a través del cual el cosmo y la creación divina se puedan manifestar entonces bueno me queda solamente darles las gracias muchísimas gracias al equipo de códigos solares también porque es un grupo en el que me siento absolutamente integrada y creo que es una corriente de luz de la conciencia crística que todos los que estamos llevando adelante la terapia de códigos solares estamos conectando así instantáneamente porque estamos en la cuarta dimensión con la conciencia crística y esta conciencia de luz que todos estamos queriendo manifestar ¿no? entonces creo que este es un poco un mensaje real este encuentro es un mensaje real de que el nuevo ciclo ha comenzado y para cerrar decirles que hoy 21 de septiembre es el día mundial de la paz y bueno y hacer un homenaje también a Nicolás Roherich que fue el primer visionario de la red de arte planetaria en la tierra y a mis maestros José Arguelles por haber sido un activista real y concreto de la bandera de la paz con el sentido multidimensional que eso tiene y por habernos inspirado a nosotros a estar hoy en este proceso de gran transformación muchas gracias aplausos 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 aplausos